Yo quiero decir que también esto tiene que ver con que nosotros nos hagamos cargo de aquellas realidades sociales que han empezado a emergir a propósito de esta pandemia. La primera son aquellos héroes silenciosos que son los que permiten que el país funcione, que necesitamos que sigan trabajando. ¿Cuál es la protección social y laboral que le vamos a dar a ellos? Bueno, esos temas de este Congreso. Y también el personal de salud. Pongo dos temas arriba de la mesa para no sobreabundar. ¿Estamos preocupándonos de que haya personal de reemplazo? Porque es inevitable que las personas de salud, probablemente muchas de ellas, se van a contagiar. ¿Estamos pensando en aquel personal de salud que tiene que cuidar a sus hijos y que lamentablemente quizás se va a dar la necesidad de presentar licencia? ¿O estamos preocupándonos quizás de legislar un permiso especial para el cónyuge, para el conviviente o para una persona que él designe, cosa que el personal de salud permanezca en los hospitales, pero tenga la tranquilidad de que alguien le está cuidando a sus hijos? Ese son el tipo de temas de los cuales nos tenemos que hacer cargo, Presidente. Y yo espero que sigamos legislando, que nos actualicemos tecnológicamente y que seamos capaces de cumplir nuestra misión en este momento. Gracias, señor Presidente. Gracias.